Llevo mi ritmo Llevo mi corazón Y por mis venas Por la sangre no siquiera Llevo alegría Ambiente y emoción Y correspondo a la mujer Que a mi me quiera Es tu mía mera Es tu mía mera Es tu mía mera La mujer que a mi me quiera Es tu mía mera Es tu mía mera Es tu mía mera La mujer que a mi me quiera Yo soy el aire Mi música es sabor Y así mi mente Lo llevo por mi entrifera Quiero que guste Mi ritmo y emoción Y que lo goce Mi linda cumbia mera Es cumbia mera Es cumbia mera Es cumbia mera La mujer que a mi me quiera Es cumbia mera Es cumbia mera Como se menea mi linda cumbia mera Es cumbia mera, es cumbia mera Es cumbia mera la mujer que a mi me quiera Es cumbia mera, es cumbia mera Es cumbia mera la mujer que a mi me quiera Ritmo sacudidor Ritmo sacudidor